El gobernador Cuitlacua García nombró como Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad a Doreny García Cayetano, exdiputada federal de la 64ta legislatura, donde fungió como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género e integró las Comisiones de Derechos Humanos y Juventud y Diversidad Sexual. La nueva titular de despacho es licenciada en Derecho y Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Veracruzana y cursa la maestría en Gobierno en el Colegio de Veracruz. Igualmente es consejera del Partido Movimiento Regeneración Nacional y fue coordinadora operativa del Distrito 10 Jalapa Urbano, así como asesora en la 63ª legislatura del Congreso de la Unión. Ha sido designada en sustitución de Diana Estela Arostegui Carvallo, a quien el mandatario agradeció su actitud y compromiso con el Gremio Obrero Patronal de la entidad y que ahora estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral en el Estado. En conferencia de prensa, la servidora pública afirmó que Veracruz está listo para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, un reto que esta administración ha asumido desde el inicio, luego de que procediera a la reforma laboral y posteriores modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Señaló que todas las entidades federativas armonizaron su constitución y crearon sus leyes secundarias. En Veracruz fue creado el grupo interinstitucional con los tres poderes y este año se publicó la ley que crea el Centro de Conciliación que dará inicio el 1 de octubre. Con información de Leticia Cruz, Imagen del Golfo. ¡Gracias!